Hola a todos, mi nombre es Mario Linares Barrios y soy coordinador de la unidad de dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Yo voy a hablar en este congreso, en esta reunión, sobre la cirugía de Moss y voy a hablar desde nuestra experiencia, de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo para ir implementando la técnica y cuáles han sido los principales escollos con los que nos hemos encontrado. A partir de esto, podemos deciros que nuestra experiencia ha sido muy, muy satisfactoria y que pretendemos que todo el mundo que no haga la técnica todavía se vea reflejado y que pueda aprovechar nuestra experiencia, nuestros inconvenientes y sobre todo las grandes alegrías que esto nos ha dado. Pensamos que todos los servicios de dermatología deben de tener la cirugía de Moss disponible porque es una forma de garantizar el correcto tratamiento del cáncer de piel que debe de estar siempre en manos del dermatólogo y debe de ser el que diremos que coordine todo el resto de especialidades que puedan tener que ver con esto. Un saludo y espero escucharos y veros aunque sea online y que disfrutéis de nuestra ponencia.